Quedé aquí en este RV. Bueno, no es un RV todavía, lo están arreglando para RV, pero el muchacho de aquí me conoció y me mostró sus proyectos, que tiene varios, y entre ellos tiene una sincro, la famosa camioneta Vanagon, la joya de la corona, que esta es la 4x4. Les voy a mostrar, ya me asomé, yo no soy experto, pero ya le vi que si tiene ahí esa cosa, ves que nomás tiene la calcomanía, ahí está, entonces funcionaba, pero dice Erick que se le dañó el motor, y ahora pues hay que hacerle reparaciones mayores, que tiene el papel, 87 ¿Qué años? 87 87 Ah, pues yo creo que con este, a ver, termina con 7, empieza con qué, con letra Sí, con letra W Ah, acá lo trae en la puerta, ahorita se la mando a Checo a ver qué opinión nos da Ahí está cerrada Yo tuve una de estas, una Land Rover, son Discovery estas Sí, son Discovery Una 2002, tuve en Florida, en Estados Unidos Muy buenas, pero muy gastalonas de gas Ah, sí, pues así es una gasolina Ah, pero, ahí está, 75 Quiero hacer paseos para los oasis ¿Con la Land Rover? Oye, sí está chido, huele hasta todavía como, mira estos asientos tan bonitos, tan cómodos Hoy se ve bastante, por dentro se ve bastante completa ¿Ese es aire acondicionado? Sí, aire acondicionado Es que era como la de lujo, ¿no? Yo creo Ajá ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Quieres arreglarla? ¿Quieres legalizarla o la quieres vender? Pues, lo que salga primero Lo que se pueda Sí Es que también, como todos te digo, que tienes mucho proyecto Y uno se emociona Y después, no puede uno usarlos todos, aunque los tengas, no los puedes usar todos Yo tengo que arreglar ese, el clutch Ese Ajá, el MW Y el 4x4, ¿cómo se mete aquí? Ah, se activa con botón Ahí Sí Se activa con botón ¿Y eso es todo? Y ya lo activa eléctrico ¿A poco? Sí Pensé que tenía dos palanquitas aquí Ah, no, no, no trae ¿Y tú la llegaste a usar 4x4? Sí Y nomás tronó y tronó Ah, no, lo del motor, sí No, está bien bonita Digo, para alguien que es amante de esto Aquí tienes las dos O sea, tienes casi todo Lo que yo estoy pensando es volarle el toldo Y le pones un copetón O hasta una Westphalia A mí me gustaría más el copetón Para entrar parado Sí Y arriba se le ponen sus estas No tienes que andar levantando Rejillas Y se le pone una lanchita O una tablita de surf O kayak en los dos lados O kayak Parita a la playa Sí Entonces el motor ya de plano está echado a perder El motor ya no sirve para nada Oye, ¿a poco es eléctrica también de acá? Sí, es eléctrica No manches, esta es la de lujo Entonces tiene un valor todavía más Entre más la veo Más me gusta Se la compras a un gabacho En San Felipe, dices San Felipe Tiene su defensita bien Y sus reflectores ¿Y por qué te la vendió? ¿No la pudo rezar para allá? No, lo que pasa es que Me mandé cuatro años Diciéndole que me la vendiera ¿Y ella la tenía ahí jonqueada? Ajá No la usaba, no la usaba Me dijo que el motor Ellos y sus amigos Lo restauraron en California Con partes de Porsche Unos trabajaban en avionetas y todo eso Entonces lo arreglaron A ver, ábrele aquí ¿Se podrá? A ver si se puede No, aquí está lleno de cosas Sí, sí veo que traes ahí Pero no, nomás para ver como la dimensión Esto como la Porque tiene ese que es como el roperito Y aquí se le podría poner su cocinita Sí, su mesa ahí Como lo que yo traigo Dos asientos Dos asientos ¿Y se hace cama? No Sí, se hace cama Déjala acá Se hace cama Ya he dormido ahí Bien a gusto Sí, fíjate que está bien completa Estoy viendo varias cosas Pues sí, todo esto La mía como que batalla Pasará la puerta Luego como que no quiere Esta sí está muy libre Esta está bien Bien cuadrada Fíjate que a esta sí se le puede meter mucho dinero Porque aquí es dinero bueno a lo bueno A lo bueno Porque cuando uno le mete dinero bueno Como esos carritos o esas Es puro tirarlo a la basura O sea, nadie te va a pagar Porque no le sirve a nadie Pero esta tú la inviertes Y recuperas tu lana O sea, cuando la quieras vender Sí te pagan lo que le gastaste Nomás tengo llena de cosas No, no te preocupes Dices que te andabas incendiando ¿Esta fue? Sí Esa es la original Sí A ver, déjame ver aquí Si es igual que la mía Es un poquito diferente Aquella se abre por allá La mía Medio durito Sí, así es la mía De aquí sí Pero aquella Trae una puerta por allá No traía esta madre Púchala y Anda Ah, mira está chingón Ahí está su manual original Mira también Pues sí, está bien Está bien bonita ¿Y esto qué es un radiador? Ese es de Lo mismo de la calefacción O el aire acondicionado Para revisarlo, ¿verdad? Y dejarle el original Ay, güey No, pues sí Es una bonita camioneta Es que los gringos La verdad siempre le invierten En cosas bien chingonas Ellos son los que traen Los mejores carritos Si acá los dejan muchos Los dejan acá Arby's bien buenos Y bien baratos Es una silla Como ese de Campar y hamaca Mira Esta es una hamaca Ajá Es para bañarse Es un kit para baño Mira Que es como una vejiga Sí Y se calienta, ¿no? Sí Tiene vista Tiene su regaderito Y todo Le pones y ahora Pues lo bueno Que tiene la factura Tienes las placas ¿Qué? ¿Es California? Sí Es de California Yo creo que con eso Podemos ver Y a lo mejor Con este nuevo decreto Que hay O programa Si sí se puede O no se puede Si se puede Pues ya la hiciste O ya la hicimos O ya la hiciste O ya la hice yo Yo le fabriqué Este, mire Tenía jalón No, sí está bonita Sí A esta yo sí Le invertiría De entrada Le compraría Pues llantas Rines Varias cosas Le invertiría En el techo Igual Unas buenas defensas También Una llanta Refacción atrás Y más que nada Su motor O comprarle Un super motor Diesel Si se pudiera Lo más que lo que Te venden Para eso Son motores chicos 1.6 Si Sería un 2.0 Diesel Sería muy bueno Y a poco Ese motor del Subaru Tú se lo puedes instalar Si Si le quedas Compatible con la No Hay que mandar A comprar la placa El Frywheel Que es el adaptador Ajá Y el Frywheel Y ya hacerlo Del arnés Para Que trabaje con Puede trabajar Con la misma bomba Original del Vanagon O ponerle De la Subaru De la gasolina Ajá Porque trae Computadores Subaru Si Esa también trae Computador Lo mismo que hicieron Lo mismo que hicieron Con el Jetta Esa misma adaptación No No Pues si está bien Buena Está bien buena Bien buena Allí en México Hay un chavo Que tiene algunas De estas Pero ni las usan La gente Luego compra cosas Y ni las usa Y me gustó Que es eléctrica De aquí Y la cajolita Está completita Y trae Como manual También Muy bien Es un 87 Yo tenía una doca Una de estas pick up No se la llegase Una blanca Que esa se la vendía Un chavo de Oaxaca Esta la tenían Como de colección Estaba La lámina Se veía así Toda por dentro Como si la hubiera Estado 30 años En un garage Era como de colección Y la gente Si no la vendas Dije Yo para qué la quiero Si ya la usé Yo tenía una de esas Pick up King cap Pero 63 Ah sí Con 63 Con sus redilitas Todo Su motor Ese era 1600 De un port Nomás que la vendía En Ensenada Esas todavía Esas le hicieron mucho Allá en Perú En Brasil Esa era como del sur Ese estilo Con frente De un parabrisas No, no, no Era la de dos vidrios En frente ¿Qué año era? 63 Ah sí Después de las 69 Mueves Split window Ah pues de ese Un amigo de La Paz Tiene una de esas Una verdecita Igual Hasta le puse Como una lonita Así Y esa ¿A quién se la vendiste? A un carrocero Que se llama Fabián De ahí de Ensenada Vamos a hacer esto Déjame investigar primero Si se puede arreglar Y yo mismo te digo Si yo no la compro Te digo Mira si se puede arreglar Y eso le da un valorcito Agregado ¿Ya está arreglada? ¿O si no la arreglas? Y a ver Siendo muy honesto Ahora viene la pregunta Pregunta difícil ¿Cuánto tomarías cash? Si yo la puedo arreglar Que diga Checo Si tráetela Yo la aviento ¿Cuánto me sale una grúa De aquí para allá? Como unos 12 mil Para arrastrarla Pero tiene que ir En remolque Autovariada Autovariada O plataforma Ponte unos 15 Que me cuesta Porque ahí en Tijuana La puedo Con un trailero Se puede mandar En 6 mil pesos Pero hay que subirla Si hay que subirla Eso es lo de menos No aquí hay rampas La sube uno y ya Pum pum Se arregla Ya arreglándola Allá mismo Yo la dejo Yo tengo amigos allá Ya me hacen todo La mecánica O hasta tú Que te la hiciera Porque tú la puedes echar a volar aquí Sí, el verano Sí, ahorita ya no tienes chance Junio, julio Y agosto Y septiembre Es lo que yo me la paso aquí Ahorita vas para San Felipe Allá te vas a quedar ahorita Toda la temporada De qué? Primavera Sí Lo que es Pues las Abril, mayo, junio Hasta ahí Y ya me regreso Ya no me están tres meses Y el Subaru Lo compras para quitarle Nomás el motor Y si yo quiero comprar Ese motor ¿Me lo venderías? Sí Que lo bajes Y se pone Para decir ya traigo el motor Ya con tiempo Le hace uno la adaptación Un amigo tiene la placa Ajá Tiene Freight Wheel Y el separador De Freight Wheel Eso me lo presta Para tomarle copia Para tornearlo Sí Para que yo lleve un taller De torno Y que me lo haga Y ya lo regreso Exacto Sí, porque es que eso Se toma tiempo Eso no es de Va a tomar Unas semanas lo hacen Sí, por eso Pero tú no tienes tiempo Si yo te dijera Échamela a volar Dirías yo no puedo ahorita Pues Pues Ya hablando Ya con dinero Es otro lenguaje Sí, ya me dedico 15 días con ella O un mes Por decir Hasta que la echaras a volar Hasta que la echaras a volar Porque el puente El puente lo tiene Un amigo en Tecate No me lo traje No me lo traje porque Yo no sabía Que me voy a comprar Hasta que ya compré El motor Le dije Y ya me traigo Me voy por el puente Ahora la pregunta Del millón ¿Quieres dólares O quieres pesos O lo que sea? Pues sería Conversión a pesos ¿A cómo está ahorita? ¿Cómo a qué? 16 Y cachillo Y cuánto quieres La neta Ya si Hablando seriamente Con ganas No te tires a descalabrar Ajá En pesos 130 En dólares El equivalente Como unos 8 mil Dijiste ayer Así en la condición Que está Ya después Si uno se mete En un trámite Ya lo que vaya resultando De gastos Tengo su rin Y su llanta Están nuevas Las llantas ¿A poco? A ver Vamos a ver No es que ya me está Es que mira Yo ahorita no tengo el tiempo Pero la puedo comprar Y la dejo yo en Tijuana Yo la dejo Y después yo hasta vuelo por ella O sea que me la arreglen Y ya me voy en ella Pero primero quiero ver Si se puede legalizar Que yo creo que sí Ojalá Dios quiera Porque si no Tendría que usarla Nomás en la baja Nunca podría salir de aquí Nomás andar de Tijuana A La Paz Y de La Paz a Tijuana Oye que chido está este Este es un Este Es un abulón Concha Pero lo hicieron cenicero Que chingón está Como que lo tengo aquí De adorno ¿Aquí viste tú En este trailita? Sí, aquí vivo Estos también Los gringos Dejan esto aquí Bien barato Hasta un jacuzzi ¿Tienes ahí o qué es? Sí, un jacuzzi Grande para 8 personas Para la época De verano Es calorcito Es todo muchacho Y que llantas incluyes Las de ella Las sincro Pues no Son rines de range ¿Como lo que yo traigo En aquella? Más o menos Pero trae rodo Esas que vi en las originales Son 14 Yo así la conseguí Con 14 Pero le pueden meter Un poquito más grandecitas Sí, 16 Estas son grandes Le quedan muy bien Fíjate Pues cogí una Una medida No muy Muy alta Y ya estaba Terreno Híjole No, pero nomás Con verde Son unos 4 No, listas Para Para la acción Están con rines Son de fierro Los rines Pero Son Modificados Así como los tuyos Sí, anchitos Sí, anchitos Verás Este A ver Tomás Ah, sí Están chingones Sí Sí, sí La tiene El taponcito Ah, bueno Ya Es que todo cuesta Al final Todo suma En eso Gasté como 10 mil pesos Sí, al final Todo suma Y son 4 Es que también Tengo un amigo 4x4 Que hace Venes De las Ford De las EconoLine De las 250 4x4 Él me dijo Tráete Y yo una vez Dice en México Dice Tráete un carro Para Tijuana Yo te lo hago Y no me pagas Los materiales Dice Pero tienes que Traerlo hasta acá Sí Trate el rodado De llantas 130 Y traigo Mi grúa Y me voy De aquí Con la 5 Si no Pues Si no Tú te avientas El tiro Pero tardarías Unos 15 días Dedicarte Dedicarme Unos 15 días O el mes Sí Por las partes Que hay que ir A sanguintín O algo Pero yo ya me traería Todo el kit completo Todo lo que necesitas Ajá Y la he hecho uno a volar Es que esos gastos Que uno va a ir gastando De moverla Pues ya se los empieza uno A meter acá Verdad Ya la empieza a invertir Así que acá Porque yo lo que estaba Viendo por abajo Que si le hace falta Como una engrasada O sea Un servicio chingón Tiene Tiene sus civillones Nuevecitos de enfrente ¿Los qué? Los civillones ¿Qué son las rótulas? Los de Pues son los civillones Para el 4x4 Tiene nuevecitos De paquetes Eso nos metí De nuevos Muy bien Están las barras nuevas Botas nuevas Todo No, sí Está chingón Y amartiguadores Está Al 100 Sí, lo que estaba viendo También Estaba viendo Las barras Botas Todo eso Está nuevecito Es más la extra De enfrente Está nuevecita La que está abajo Sí No más que es 14 ¿Y este trae radiador? Sí Está radiador ¿Verdad? Sí Abanico automático Lo único detalle Que trae Es el foco Ese que está Oxidado No, es que hay unas Bien arregladitas Ahí en Estados Unidos Estas las arreglan Les ponen Me gusta el frente Que traes tú Un foco redondo Sí, esa se llama South Africa Es la Sudáfrica Yo lo hice Ese hechizo Ah, ok Yo tenía de la doca Le compramos Pero esa Esa pura Parriguita Nos costó En California 500 dólares Entonces lo que hicimos Es que la duplicamos Con fibra de vidrio De otra Que nomás tenía un hoyo Y así nos cerramos 500 dólares He visto Rabbit Ah, sí Con ese tipo Con ese tipo de Foguitos Así Sí, sí, sí No, está súper chingona Sabes que yo la pintaría O de anaranjado O de amarillo Y ya le pondría Sus llantas Sus defensas Su copetito Su estufita Aquí si la invertiría Ya me la quedaría Porque siempre Por ciencias Le invertí mucha lana A mí ese color me gusta Este Para la combi Y ya se la queda uno Para Ya para quedártela Porque Yo he hecho mucho negocio Pero casi siempre le pierdo Porque las compro Las uso Y las vendo por abajo Las mal baratas Las mal baratas Porque ya no las voy a usar Pero quieres otro Que ya tienes visto Sí Quiero uno nuevo O sea Siempre hay que apostarle A lo nuevo Yo así Tenía motos Viejas Y las arreglaba A mi gusto Enteritas Todo Todo Que no Ajá Entonces Me emocionaba Por agarrar una más nueva Vendía la mía Y al último Me quedaba sin el dinero Y sin la moto Tengo ahí adentro Tengo una moto Una 85 Ajá De la que llaman Bitcap Ah sí Que es la de llantas grandota Es una 200 Enterita Enterita Ya me han querido comprarla Pero digo yo Me va a pasar lo mismo Que por quererme hacer De otra moto La voy a venir vendiendo Y al rato Ni dinero Ni moto Te lo gastas Sí Pues te felicito Y gracias por la confianza Por dejarme quedar aquí Ahorita voy a subir unos videos Que traigo Y voy a compartir Voy a hablarle a Checo Le voy a mandar lo que Los números A ver que nos dice Y ya me informo Y ya te digo Mira sabes que si se hace Te regresas Te vas a ir a San Felipe Sí me voy a San Felipe Pero estamos en contacto Pero si no te puedes venir Os digo si se hiciera algo Si se hiciera algo Yo me vengo de Don Chinga Y yo me traigo una Y tú me puedes conseguir la grúa Yo te puedo conseguir la grúa O te puedo conseguir Subirla en un trailer Y que te la lleven hasta Ándale Que me la dejen en Tijuana Ajá En Tijuana Y allá yo ya la dejo Allá arreglo papeles con calma También Y ya o sea Se hace todo allá Porque esta Mira esa se puede echar a volar Hasta con un motor 1800 Sí Nomás para moverla Yo tengo el del carro de carreras Pero no se lo quiero quitar Porque A rato se la voy a poner Y no se la voy a querer quitar Porque es un motor De carreras Porque ahí Tiene la entrada La concha es de 1800 O sea de combi normal ¿No? Sí Ahí le queda Por decir Del panque El acostado Sí Del acostado Sí Y le queda el 1600 Normal de Volkswagen Pero lo modificas A 1835 Ajá El motorcito Entonces ya puedes andarlo Sin rayador Sin nada de eso Pero a mí me gusta Que tenga su calefacción Su aire acondicionado O sea Los servicios que ocupa Es que esos motores De bocho cuestan Uno de bocho No lo puedes Ponerle calefacción No claro Es que compres Todo el kit De termostato Y todo eso Es que estaba pensando En otra Que le puede uno Pometer cualquier motorcito De bocho De 5 mil pesos De esos Y tú vas Nacional Sí O sea Llegas a donde vayas A llevarla Moverla Hacer los trámites Presentarla O sea Hacer todo Y después ya se mete Al taller bien Y ya se baja eso Y ya se empieza A hacer el proyecto Sí Perfecto O sea Ya con eso Y ya Ahora sí Ya con calma Porque dejarla bien Va a tomar tiempo Tú sabes Que va a tomar El motor original La verdad A mí me lo venden En Mexicali Me sale en 8 mil pesos El original Pero lo quieren a cambio Este Ajá Entonces No quiero Porque ese motor Ya trae Piezas de Porsche Un upgrade de Porsche Ajá Y este no se puede ajustar Pues No lo he desarmado O sea Un lado está dañado Pero salió el brazo Entonces El bloc no sirve Porque al salir el brazo Daño el bloc Y lo del agua Y todo eso Ok Y si tú la vendes Le bajas el motor Ese te lo quedas No, no O entregas ese motor Sí Pues entonces yo ¿Para qué lo quiero? Por eso no le quiero quitar nada Ah Porque si el que lo quiere comprar Ya uno decide Compra el motor El otro Y si en dado caso Esas refacciones le sirven Pues que cabezas Y bañas Todo eso No porque a mí La verdad No me No me interesa Conservar ese Eso es caro Yo prefiero Comprarle un motor Lo más nuevo posible Quitarle esta tecnología Con más fuerza Unos 2.5 Un Subaru ¿Sabes qué estaba pensando yo? No sé si de él No lo he calado De Toyota previa El motor es acostado Acostado totalmente Es que mira Hay tantos Conocí un chavo Que le metió A una combi Uno de Toyota No sé qué Se lo puso ese güey Hasta que es el de previa Y también otro chavo Le metió uno de Mitsubishi Igual Y yo quería adaptarle Un Ecotec Nomás que No lo puedo Necesitaría modificar Acá donde va El coche O la tapadera Para subirlo Pues aquella Le hicieron así Ah Es lo que no me gusta Porque tienes que Compensar con otra esponja Y sabes que Lo que tengo ahí Es el motor diésel Te digo Ajá Y ese va totalmente Acostado Es uno de Jetta 1.8 O 2.0 Pero acostado Acostado Entonces No estoy muy seguro Si el cárter Sea como para el de gasolina Porque el cárter va acostado Oye Y si le ponemos Un 1006 Llegar a Tijuana Sí Fácil Con aire No más puro aire O sea Y ahí Uno se ahorra También con la lana Pues sí Como hace Sí Mira Dejá que echar unas llamadas Primero hay que ver Si se puede arreglar Porque si no Pues todos mis sueños Se van a caer a la basura Porque no me la puedo llevar O sea Estoy viendo Estoy pensando Varias cosas Varias cosas Digo ¿Cómo le podría hacer Que no venía a comprar Esta camioneta? Pero Que fuera casualidad Me quedé aquí Si no Nunca me entero De ustedes Yo me enteré Una vez que Andabas Vacacionando Y dijiste Que lo que te interesaría A ti Es un Un bánago Pero 4x4 Y yo dije Oh yo lo tengo Pero yo andaba en él No lo tenía a la venta Yo iba a traer uno De Rino De Estados Unidos Ya lo íbamos a ver Pero me dijeron Checa bien lo de la letra Y del número Porque no todos Se pueden legalizar Me dijeron Entonces Este ya no Costaba 15 mil dólares Ese Y jalando Y buena Pero después No se podía legalizar Dijeron Este modelo Antes de lo de López Obrador Es que ahorita Creo que ya todo Que letra Y que número No sé qué Dije No pues si no se va a poder Tengo tu polvera De aquí La original No sabes Que si me interesa Déjame echar Esa llamada Echar esa Esa llamada Y si se hace Hasta pago Lo de la grúa Le cambiamos Eso es lo que Le quiero hacer A la mía Le corté Porque le había metido Llantazo 31 Entonces se miraba Como un tanquecito Era muy buena Para correr en carretera Lo que No Era la primera Era muy larga O sea no era muy fuerte Por la llantota Ah ya Entonces le bajé Al rodado ese Que tengo Y perfecto Corre Y es fuerte En primero Con ese número Con ese número Que son 15 Si Son 2 15 75 15 Ah Va Te voy a dar Mi número Y ves Hace tus cosas Yo aquí Aquí me quedo Y ya mañana Yo me voy Pero después Escuchar de mí Ya te digo Mira si se puede Legalizar Y se puede Casi casi Te digo Vente para acá Para hacer un negocio Ya sea en persona Y me la llevo Yo consigo Que me la llevo Y ahí en Tijuana La puedo dejar Hasta la puedo dejar Hay un tiempo No me urge La compro Y la meto Un taller Bien Y digo Miren Le van a ir poniendo Esto Y hasta que este Yo agarro un avión Y ya me la llevo Y así Ya tendría Ahora si la camioneta Que siempre he querido La 4x4 Pero combi Porque yo ahorita Tengo una split Una que hice Que por ahí fui a guardar La que tú dices Esa split Y yo estaba pensando Cortar todo el cascarón Ahorita venía pensando Y subirlo como en un jeep O en una bronco O en algo así Chingón Dale en la madre Un carro más o menos bueno Pero Si es de suspensión buena Y ya pero un 2010 O sea algo Lo más nuevo posible Y dije Ya tengo una combi bonita Con mecánica Chingona Y ya me olvido De andar Me quedando tirada El detalle de eso De que yo también Siempre he tratado De hacer eso Pero el motor en línea Destorba mucho enfrente Entonces modificarías mucho Me interesa hacerla Demasiado alto Y se mira El chasis demasiado feo Pues el señor de la paz No viste el video Que subí Que él la subió Encima de una bronco Que traía hasta No se llaman dados Con el 4x4 ¿Cómo se llama el de? Automático Eléctrico Sí que le mueven así Con la mano Ah sí Mecánico Mecánico El lo subió en una bronco Que anduvo buscando En los yonkes A ver qué carro Y encontró una bronco De esas Ford Y entonces el motorcito Va por ahí en medio Y sí se ve altita Ahí tengo un video Y sí le funciona Y es 4x4 Pero muy lenta Muy Uh Dije Sí está bien Pero esta madre No corre en carretera Más que para andar aquí Le digo No pues eso Que llegues hasta Argentina No pero mira Tienes mi atención Este yo soy una persona Muy seria Si digo que sí Si nomás hago mi cálculo Y me dicen Si se puede Yo te la compro Te la compro Vemos esa parte Me da los papeles La llevo a Tijuana Y yo me encargo Que le hagan todo el trámite Todo el La arreglen La echen a volar Yo después ya veo O la mando pedir en un trailer Que me la lleven Y allá en México Yo la hago con calma también Y sí me gustaría tenerla Porque es una bonita camioneta Y ya me olvido Ya ven todo el mugrero Que tengo allá Ya me quedo nomás con esta Ah pues es lo que Yo también puedo decir Ando así Ah huevo Arreglar mi Subaru Mi Picasso Y tener esta para viajes Pero si se sal Si se va Arreglo mi Picasso Le metes dinero Sí tantas cosas Que tienes muchas cositas Pero uno se emociona después Uno se vuelve loco Con tanto proyecto Erika Entonces si lo hacemos Yo ahorita voy a Te voy a dar mi número Déjale hablo a Checo Y ahorita él mismo nos va a decir Le voy a dar tu número también Para que sepas Cualquier duda que tengas Él te puede ayudar Ok Con cualquier carrito Bueno Va déjate Te doy mi número Traistele